¡Servil y acabar! ¡Servil y acabar! ¡Servil y acabar! ¡Otos para ti! ¡Servil y acabar! ¡Otos para ti! ¡Servil y acabar! ¡Servil y acabar! ¡Hola buenas! ¡Hola! ¡Pak Nyo! ¡Pak Nyo! ¡Oh! 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 No, 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 no. Hoy, hoy el video es de 11 de 18, tu serie de 11ais de 28, 2020. El tiempo ya está muy rápido. En este serie era el mes de finales de 12 años, cuando fue muy muy grande, toda la década de 19 de julio, en Europa, en toda la década de fr parameter, en Jamaica, como es muy grande, una gran asla en el mar. y eso e 관련된 행사도 굉장히 많고 이제 새해 todo 맞이해야 하고 그래서 굉장히 연말 모임이 많아요 한국도 물론 많긴 하지만 성데 지금 시국이 시국인지 라 그렇게 자유롭진 못합니다 요거 관련된 업데이트들이 올라 왔거든요 물론 향후 이게 좀 상황에 따라서 바뀔 수는 있지만 일단 발표된 상황은 이러합니다 Primero primero en el año, en el año 12, en el año 12, en el año 26, normalmente en el año de la primavería lecábado, viajar en el año 22. Si te glacia, si yo de la tía, y a los mulos de la calle en el € sur los muros, con все de estas maneras de tiradas, igualmente en el año, atendamente, en 1, en el año 5, el al año 30, ya no será el día. Ahora que le Número que es un programa deların onducha Y también... El granja de Gagón, los que se realizan el granja de Gagón, el que se realizan los plantas de Gagón, que no se realizan el granja de Gagón. La Gagón de Gagón se realizó un granja de la Gagón. Entonces, el granja de Gagón se realizó un granja de Gagón. Y, además, una pequeña cosa que usan en el Club de Gagón, el Club de Gagón se realizó una pequeña reunión. en suas penses. En este tema, en este tema Ionotek en Catedral en Catedral en Nueva, el tema de Marquet y el Marságuerda Família se van a personas que he estado en cuenta. y Cuando llegó el día demasiado, los años después del año, pues en el día en el día de las calorías de la Karen Duna, los hombres de la gente adonde por Syedra 12 veces, que todos los días de la época de la Karen Duna, pero desde el año pasado, en Granada del Ángel Duna, sí, 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 sí. El rojo es un rojo de la primavera, porque no sé por el mundo está muy bien. Creo que el rojo de un rojo de la primavera, Por lo tanto, los que a los que a los que han estado visitando la primavera en la época, los que han visitado de Barcelona, los que están en España, las catorias de la Cataluña de la Universidad de Madrid en la Veneidad de María Cristina de Madrid, ¡Suscríbete al nuevo año! Por eso el presente con los puestos de España, no hayan看ido. Así que cada nado es una gran tasa de luchas de luchas para el surfecho de la gente propia. Podemos estar en las adres de las personas en casa. Comunas con sus familiares, sus familiares comunitarios, ¡Dejaran y in virar la semana! como esto. Por lo que está en consejero, no pasa si un poco más英語 y aunque tiene una casualidad, sea la forma de experimentar. San consejero, momentos de hecho, porque me he quedado con el álbum cuando hice New York aquí he pensado que looni que para que este Seguro de Gélinn Para encontrar la plataforma del TESA El TESA Aquí es el TESA El TESA es el TESA Lo que yo 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 Pero no te la puse nada, alguna vez no te lo voy a usar, así que solo el 2021 no te lo voy a usar. Pero no hay tiempo, no hay hay que tener una lista. No hay que tener un plan de se reloj de nuevo, no hay que tener una lista muy buena. Pero a pesar de que no hay que tener un plan de ser así, no hay que tener una buena historia. ¡Gracias por ver el video! Vamos a darles una vez que vamos a la próxima. Hola! Buena Ana. Como como dice, no se ha explicado. Yo estoy en el día de la ciencia. Self-caguerido. A veces, cuando es como un día, hay un poco de calor, hay un poco de calor. No se ha visto en el día de la ciencia. Así que, en este video, a todos los vídeos de la ciencia, en la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia, de la ciencia de la ciencia de la ciencia. el informe de mi caso de forma rápida que estoy en el segundo de diciembre el día de semana ya está en el próximo de la febura en la febura en el mes de semana el día media la febura hasta la febura ya está en el primer lugar 744 hasta la febura 1107 27,419, y 27,436 y esto es el caso de Cataluña y en España 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 se estándar a partir de 21 y en España y en España en España Pero como yo, ahora mismo, hoy es el segundo ciclo de 4 que se darí, luego los primeros del ciclo de 3 a partir del ciclo de 3. Si, cuando se 넘어가 que tenga prisa, en la época del ciclo de 6 ahí tienen que tomarse el ciclo de 10 a menos disponible. Pero pues, si se les涙, si se les涙, ya que todo esto hay que aprender a la ignoración? y cinco más o menos así que todo eso así que hay un poco más más que las personas que más más hay un poco creo que hay un poco más más que más más que más 1.6.1 aquí en España los trabajadores están en este año por un gran evento y la gente se hagan y la gente se hagan que es el día Y también es un día más importante que se puede hacerse, no hacerse no hacerse... Quiero decir que sería difícil de ir a la muerte. Sinó, Sinó, Adena, a yo, que no sé es difícil de que haya sido difícil de estar en la vida. Y luego, en el tema de la información de España. Creo que es en español que he hablado de los señores y de las noticias. Creo que ya ya la pregunta es muy más 확실 ha sido la verdad. Aquí, todo lo que yo creo que todos hemos visto en la historia de Moderna. para los que hacen la medicina de los que hacen. En el caso de los que tienen que ya estábamos. Aquí lo que comentaba. El código de la spéin 2021 cuando le puede llegar a la medicina. Que le puede llegar a la medicina. Entonces, en español, ¿cómo se puede llegar a la medicina? Quile que le meto antes. Pero antes de la medicina de la medicina. La gente del grupo que estábamos en el grupo de los que tienen medicinos para los que tienen que medicina. El siguiente es 65 años derymildo 9.000 personas de la COVID-19 de la COVID-19. схimpose a los trabajadores de la COVID-19, sobre que entv. Son��� de la COVID-19 , las personas de la COVID-19 y las personas que pueden ayudâr a la COVID-19, en general dada de la COVID-19, y después de la COVID-19 y la COVID-19, en general de COVID-19 de la COVID-19. Ahora bienvenido, es que también a los demás mejores siguientes, es la primera vez que yo quiero, cuando yo quiero estar en 부ina, yo quiero tener sí como los autobús, como el cual lesionamos aplicando el primer adiós en el caso de losywados, como los autobús de tuyos, en el del barco de la gente, los RayOOs, esto es como el usuario, Y lo que más, es lo que más que yo le dissenal la ayuda de un grupo de grupo. Luego, la última vez, es que no se ven no ha rien, pero no hay ningún grupo de personas, son muchos de esos paneles, hablando de maquilidad, si hay algún grupo de su grupo, si van a ser un grupo de gente que hay gente, sí sonoơn aquellos que cada caso me llame gratis. Y entonces, el último año versículo es es que 18 años los niñas de edad! yoürden 친구 들은 지금까지 통계적으로 이따가 다시 심각한 질병으로 발전 되는 chiñet가 굉장히 줘 가지고 아마 가장 마지막에 접종을 하기로 한 것 같습니다 이런 방해 로 2021 년 부터 이제 헤드까지 도착한 순간부터 해 버려 먹으러 지금 계획으로는 21 11기 대 실십 프로 공 70% 를 접종시키는 게 목표라고 Pero es que es de España, no hay delay. Pero ya está en el día de hoy, ya no hay un día, pero todavía en España, la gente tiene que tener una buena decisión. ¿Puedo ser mejor? Hoy en día, el tema de la pandemia, en el caso de la pandemia, no, 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 no. Ahora, ya que ya está en el primer momento de la pregunta, y aún no hay problemas. Y aún así, un poco más. Y aún así, un poco más. Y aún así, un poco más. Todo el día de la mañana, las gracias. Hasta luego.